Gracias para los que vivimos en una metrópoli como Nueva York, pues sabemos que no estamos libres de que en cualquier momento nos roben, nos asalten, hasta nos engañen, pero precisamente hay un programa que podría ayudarle a recuperar todas las pérdidas que ha sufrido por un crimen como estos. Acá yo tengo la unión. Brian nos muestra cómo lo dejaron unos asaltantes. Rotura y fractura. Caí al suelo y me robaron mis zapatillas, mi billetera, hasta mis documentos, tenía dinero y efectivo. Pasó meses entre cirugías y recuperación sin poder trabajar. Vengo para ver el tema en mi caso. Fue hasta que llegó a HANAC que supo que tenía derechos. Si le robaron un jacket, una mochila o un scooter. Enrique Jérvez de la oficina de HANAC explica que muchos inmigrantes desconocen que sin importar su estatus, la oficina de víctimas de crímenes les puede ayudar. Es una oficina de compensación del estado de Nueva York que brinda asistencia para que las personas que fueron víctimas de un crimen reciban recursos para cualquier tipo de asistencia que necesiten. Los que califiquen recibirán asistencia financiera para recuperar las pérdidas materiales, asistencia legal, ayuda psicológica y hasta vivienda. Familiares de las víctimas, hijos, padres, hermanos, personas que viven con las víctimas también podrían ser elegibles. Usted podría calificar si ha sido víctima o testigo de un crimen de odio, violencia doméstica, tráfico humano, estafas laborales y asaltos, entre otros, aunque hayan pasado ya hace tiempo. Las personas a lo mejor tienen miedo a reportarlo, son víctimas, pero no han hecho un reporte. ¿Y no importa si no han hecho el reporte? No, más bien al contrario, nosotros les ayudamos para que puedan realizar el reporte. Precisamente ese fue el caso de Brian. Fui al precinto y no me hacían caso, nada. Recurrí a ellos, a Hanna y Hanna fue y ya como hablan, la gente habla inglés un poco que ya, me favorecieron, me hicieron caso realmente. Ahora están tramitando su permiso de trabajo, ya que le solicitaron la visa U a la que califican algunas víctimas o testigos de crímenes que colaboran con la justicia. No tenía esperanza ya, cuando me dijeron si aplicas a la visa U, wow, dije, sí, me puse a ayudar, la verdad. Hanna es una organización ubicada en Queens, pero no importa si usted fue víctima de un crimen en el estado de Nueva York, pues en el código QR le dejo la información para que Hanna le pueda ayudar. En Queens, Bernice Garner, Noticias Univisión, 41. Gracias. 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 Gracias.